La música del barrio Es la música del barrio Tantas tierras en el camino Y aquí seguimos sobre este ritmo Diciendo lo que sentimos Hoy los caminos no son los mismos Cuesta dejar de lado cuáles fueron los motivos Mi friend, que me han impulsado Me han influenciado Y hasta sin darme cuenta me fueron educando Nuevos aires han de venir Cuando el árbol dio sus frutos A mi me tocó partir Y que tus ojos sean testigos de lo que digo Para poder dar amor primero hay que ser honesto Con uno mismo sobran motivos En esos tiempos donde se aproximan Invierno frío Sí, es la música del barrio La que prefiere temblar amor Para después cosecharlo Es la música del barrio La que se graba, se copia, se pasa del mar Hermano, que difícil La música del barrio Esta sonando Esta diciéndote algo En este momento Estamos conectando Amor, arte Para aquel que este ilusionado Hey hermano, no te quedes tirado El arte es la expresión verbal Lo que me ha contagiado Tantoja te trae color Universal amor Política Corporación Yo Es la música del barrio Lo que me gusta hacer a mi a diario A diario La música del barrio Lo que esta sonando en el parlante En este momento y a diario Es la música del barrio La que se graba, se copia, se pasa del mano en mano Fren, fren Es la música del barrio Tantas piedras en el camino Y aquí seguimos Sobre este ritmo Diciendo lo que sentimos Hoy los caminos no son los mismos Puedes dejar de lado Cuáles fueron los motivos, mi friend Que me han impulsado Me han influenciado Y hasta sin darme cuenta Me fueron educando Nuevos aires han de venir Cuando el árbol dio sus frutos A mi me tocó partir Y que tus ojos sean testigos De lo que digo Para poder dar amor Primero hay que ser honesto Con uno mismo Sobra motivo Tiene estos tiempos donde se aproximan Invierno frío Si Es la música del barrio La que se graba, se copia, se pasa del mano en mano Fren, fren Es la música del barrio La que prefiere sembrar amor para después cosecharlo Es la música del barrio Barrio, barrio Es la música del barrio Barrio, barrio Barrio, barrio 2-0-0-7 Antisistema